Es acercar lo que tiene el Estado, el Estado convertido en programa. Cuando el Estado hace un programa para poder capacitar, para poder pugnar, competir por el empleo, el Estado está en el lugar del problema de la gente, está en el lugar donde la gente está, está cerca de zonas vulnerables, está con las edades con las que tiene que estar, con las edades de los jóvenes, de los jóvenes adultos. Yo no quiero dejar de recalcar lo que es un programa que cuando hay un problema, el problema es cómo acceder al trabajo, Nación, provincia y municipio trabajan juntos, en este caso con el Ministerio de Trabajo de la Nación. La idea de este programa es que los chicos puedan tener la posibilidad de armar un currículum, de poder concurrir a entrevistas y por supuesto también tener la posibilidad de conseguir su primer empleo. La realidad es que acá en San Isidro puntualmente, este programa lo hemos trabajado muy bien, hemos tenido muy buenos resultados. El curso dura tres meses, la idea del curso es que tenga una modalidad totalmente dinámica, que los chicos puedan participar, y que tengan un currículum actualizado, un currículum que esté completamente relacionado con la circunstancia laboral y mientras los chicos van haciendo el curso, nosotros como Ministerio, en consonancia con el municipio, buscamos empresas para que los contraten. Me pareció que estuvo muy bueno porque aprendí muchas cosas aparte del curso que te hace crecer. La situación es complicada y que exista en este tipo de curso, ayuda a que a los jóvenes que no tienen algo propio, le den un camino, digamos, a conseguir algo laboral y puedan mantenerse solos. Es una herramienta bastante buena. Me gustó mucho, me ayudó bastante en lo que es integrarme en el ámbito laboral. Me abrió varias oportunidades, hasta ahora tuve un par de entrevistas, de las que, bueno, no pude recurrir por cuestiones de tiempo, pero me ayudó bastante el curso, me sirvió. Chicos de todos los barrios, de todas las localidades, accesible, trabajar en un ambiente de libertad, de distensión, para poder abocarse a que estén en mejores condiciones comparativas para la obtención del trabajo, para luchar por el trabajo genuino.